No hay dudas ya de que en la República Dominicana hay áreas que realmente no hay injerencia de tipo política en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de violencia intrafamiliar, es muy difícil que un político con cierto poder trate de involucrarse en algo como interceder por alguien que esté envuelto en eso. Lo mismo ocurre con reclamos de tipo laboral. Pero hay áreas que no son de la justicia, como el caso de la Defensoría del Pueblo, que aunque lo nombre el Congreso, el Senado, podría interpretarse que puede haber influencia política. Soyla Martínez afirma que nadie se mete con ella. Pero donde definitivamente no hay injerencia y es de esas áreas que tanto en esta administración como en la anterior se caracterizó porque llena realmente la función. Muchos comerciantes a veces se quejan porque se olvidan que la función es defender los derechos del consumidor, no del comerciante. Y nosotros que somos casi fanáticos de ese departamento porque hemos visto tanto atropello a todos los niveles, no solamente los negocios grandes. A veces pues hasta un técnico de aire acondicionado o plomero abusa del consumidor, pues uno puede acudir realmente a la dirección y logra que se haga justicia. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Anina del Castillo, quien ha sido directora en los últimos años de ese departamento. Y hay dos temas que después de saludarle, agradecerle que esté aquí, además de sentirnos mal porque debería estar todos los días, porque el consumo es así. Quisiéramos que nos diga si realmente hay casos de injerencia política de gente que habla por otro o si ella confía plenamente en sus inspectorías. Es decir, si ella puede responder por sus inspectores de que cuando van a un lugar, esos lugares que ustedes exigen que pongan precio de esta nevera, 14 mil pesos, 10 pagareses de si tanto. Tienen que poner todo en el letrero, porque ustedes han enseñado a los comerciantes de que el consumidor sepa exactamente lo que está pagando al contado y con lo que le costaría fiado el producto. Anina, confías en tu personal y no hay injerencia política. Buenos días primero a todos. Muchísimas gracias doctor. Primero por invitarme y poder llegar al público que le sigue todos los días. Y sobre todo por los comentarios positivos que ya he externado. Empiezo por lo segundo. Nosotros hemos hecho una institución que necesita que se confíe en ella. Y para necesitar que se confíe en ella, pues hemos empezado desde nosotros mismos. Nosotros en el caso de los inspectores, hemos desarrollado un cuerpo de inspectores que encontramos, mejoramos y que permanentemente estamos encima de ello. ¿Por qué? Porque se hace estrictamente necesario que esos inspectores sean profesionales en el área de inspección. Y me quiero referir a eso. O sea, es un profesional que tiene que ser apolítico, que tiene que ser técnico, que tiene que estar por encima de la media en cuanto a que sea imparcial. Y por eso, desde que yo llegué ya hace tres años a la institución, en el mes de febrero, yo llegué en enero y en el mes de febrero empecé un proceso para los inspectores bajo la norma ISO 17.020, que es una norma solo para sistemas de inspección. Una norma que hace que a los inspectores se le evalúe permanentemente para que mantengan su acreditación como inspectores, pero además una norma que fue decantando a aquellos que no cumplían con una serie de requisitos y hizo que pasaran a otros departamentos porque los inspectores tienen que garantizar su imparcialidad. Entonces, paso a la segunda pregunta. Unos inspectores profesionalizados como inspectores, con criterios de imparcialidad y de tecnicismo, hacen una inspección sujeta a cualquier escrutinio, a un escrutinio que se mide, que no es subjetivo, que se mide. Y por tanto, cuando cualquier gente me pudiese llamar, si es que entienden que lo van a hacer, yo les digo, mire, este fue el resultado de la inspección, esto me da esto, esto me da aquello, y la sanción la dice la ley, no soy yo que la pongo. Ustedes primero mandan a corregir y después sancionan o primero sancionan. Normalmente, que también fue una política mía, yo digo que aquí hay muchas leyes y que por años fuimos muy permisivos, muy permisivos, no solamente desde el área mía, no, en todo, hemos sido muy permisivos. Entonces, cuando hay una situación así, yo digo, mejor enseñamos, le decimos, le damos el marco legal, le damos un plazo para que corrijan y después entonces van los inspectores. Janina, ellos tienen, todos los amigos que están con nosotros aquí, tienen muchas preguntas. Yo tengo una sola y quisiera, yo entiendo perfectamente toda la incidencia y las atribuciones de todo. Ustedes pueden decir, bueno, medio ambiente y protección del consumidor, son las dos instituciones que tienen que ver con todo en este país, con todo lo que nos... Pero hay lugares en donde tienen dos problemas. Primero, volumen de posibilidad de problemas. Y segundo, instituciones privadas muy poderosas, muy poderosas, que podían estar afectadas hasta en su imagen por una decisión de ustedes, sobre todo si se publican. Por ejemplo, tarjetas de crédito, intereses bancarios. Número dos, combustible, el gas, el peso, las libras, el tanque. Esto no se lo imagina nadie como es. Y los servicios de los contratos bilaterales entre ven y arréglame este aire, ven y arréglame el carro, todas esas cosas que agarran las mujeres y las engañan los mecánicos. De todas esas cosas, ¿cuáles son las que ocupan más el día a día de ustedes? Hay de todo. Proconsumidor, como usted bien señala, es transversal a todo lo que se vende. Y se vende todo en el mercado. Es importante decir, sin embargo, que hay servicios que están excluidos. Porque la ley le da competencia específica a otras instancias. Por ejemplo, en el tema de los servicios financieros, está excluido del ámbito de Proconsumidor. Para los servicios financieros, la superintendencia de bancos tiene una dependencia que se llama pre-usuario. Para los servicios eléctricos también. La corporación. Existe protocolo. Y el teléfono Indotel. Y la parte de las telecomunicaciones Indotel. ¿Y los combustibles? No, los combustibles están bajo el ámbito de nosotros. También conjuntamente con... ¿Y los alquileres son de ustedes? No, los alquileres no son de nosotros. Hay un mandato específico y muy confuso, doctor. Porque a pesar de que hay un tema ahí de algunos alquileres como el tiempo compartido, que sí son nuestros, en el caso de la persona que alquila de manera individual, no va por Proconsumidor. Porque no se supone que es un comerciante del alquiler. Hay mucha gente que se confunde y va a Proconsumidor por esos casos, pero no son de nuestras competencias. Ahora, si es una persona que de manera habitual tiene, digamos, inmuebles para alquilar, y ponía el caso de los hoteles con el tiempo compartido, sí forman parte de nuestro quehacer. Y de hecho, el tiempo compartido es una de las cosas que en los últimos años ha despegado muchísimo. Yo quiero dar un dato adicional con el tema de los inspectores. Los inspectores de Proconsumidor, nosotros hemos logrado que gracias a la tecnología, permanentemente haya un monitoreo sobre ellos. Mis inspectores están obligados, antes de empezar una inspección, a presentar el carnet de ellos. ¿Por qué? Porque si no, no pueden abrir el acta de inspección. Nosotros tenemos monitoreados los carnets, porque los carnets tienen un código de interacción que se abre cuando ellos presentan al inspeccionado su carnet. Y ahí es que pueden accionar para hacer un acta de inspección. Y eso significa que en Proconsumidor todo el tiempo sabemos dónde está cada inspector y qué está haciendo. Pero además, esa persona que está siendo inspeccionada en ese momento, puede con ese carnet mandarle el comentario que quiera a Proconsumidor, porque le permite al inspeccionado en ese mismo momento escribir y decir y preguntar y saber si efectivamente le estamos haciendo una inspección. Señores, esa es una revolución aquí que no se ha dicho lo suficiente. Es un ejercicio de transparencia. Tengo ya dos años con el carnet de interacción digital y yo creo que no solamente la administración debe sentirse confiada con eso, sino lo mismo administrado. Es más, yo diría que yo como administrado tengo una seguridad ahí de que no me van a estar pidiendo dos pesos, ni me van a estar haciendo ninguna circunstancia, y que ahí mismo si hay algún atropello o cualquier cosa, yo lo puedo denunciar y yo decirle a la administración que está del otro lado, o la dirección de Proconsumidor, vengan que aquí está pasando algo. Bien. Ahí hay una... Siga. No, no, solamente que con... Y con esto termino. O sea, los avances que hemos tenido en Proconsumidor, en términos de transparencia, son la aspiración de la mayoría de los dominicanos. Bien, el doctor Castillo tiene una sentencia kilométrica y que yo no entiendo, doctor. No, yo no he tenido la chance de verla detenidamente, tengo entendido que tiene que ver con una actuación de Proconsumidor, en el caso de una empresa distribuidora de gas, ustedes le impusieron una multa por alteración, o por no tener debidamente calibrados los dispensadores, y ese caso fue a los tribunales porque la empresa decía que ustedes no tenían facultad para imponer multa. Y ese asunto pasó a través de varias instancias judiciales, y quisiera saber en qué terminó eso. Y ahí mismo, en conexión con eso, para que usted me explique si realmente Proconsumidor tiene las herramientas adecuadas para proteger los derechos del consumidor. Pero haga el cuento entero de la firma. No sé si lo captea. Sí, bueno, la sentencia es la sentencia 80 de este año, el Tribunal Constitucional, doctor, del 21 de mayo, fresquecita, recién salida del horno, una sentencia que el mismo Tribunal Constitucional dice que es trascendente en el marco de... ¿En qué se basó, primero, para que el público entienda? Es parte de la historia que contaba el doctor Castillo. Proconsumidor hace unos años impuso una sanción a una empresa distribuidora de gas, Propagas, y decía Proconsumidor que había una alteración de los medidores porque los medidores marcaban una suma, pero despachaban una suma menor. La impuso Proconsumidor una sanción de 100 salarios mínimos a la empresa y la empresa lo recurrió ante el Tribunal Superior Administrativo basado en algo, en que Proconsumidor no tenía facultad para interponer esa multa, sino que esa multa tenía que instrumentarla a un tribunal. O sea, ir a un tribunal y no que la dirección ejecutiva pudiera imponer esa sanción. En el primer momento, el Tribunal Superior Administrativo dijo que efectivamente Proconsumidor no tenía la capacidad para hacer esa actuación, o sea, que no debía haberle impuesto una multa, sino ir a un tribunal para que el tribunal le impusiera la multa. Lo cual es un ejercicio de que no le impongan la multa, señores, porque lo que estamos hablando es que si la dirección encuentra una cosa y tiene que ir a un tribunal y después del tribunal tienen que ir para otra cosa, se diluye en el tiempo el proceso. Pero bueno, la dirección ejecutiva de Proconsumidor, entonces, se recurrió a esa decisión del Tribunal Superior Administrativo y fue a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia determinó que sí Proconsumidor tenía capacidad sancionatoria y que en atención a esa capacidad sancionatoria podía sancionar todas las inconductas, todas las inconductas del administrado. Y se establece en el monto de... Sí, entonces, en atención a esa decisión, esa empresa fue al Tribunal Constitucional. Y la trascendencia de esta sentencia de hace una semana es que el Tribunal Constitucional falló la competencia sancionadora del Proconsumidor y sanja ya de manera definitiva ese criterio que tenían muchos de que había que ir a un tribunal para imponer sanciones. Pero ya eso, en caso de que alguien quede inconforme y piense que no hay calidad de Proconsumidor, ya está bien claro. Ya está sancionado definitivamente por el Constitucional. Ya. Que era un caso que estaba pendiente. Y esto impone una serie de reflexiones. Lo primero es que el interés del Proconsumidor no es sancional, pero sin capacidad sancionatoria, el órgano se convierte en un buen intento de ejercicio de derechos que no se van a realizar. Porque si un órgano tiene que ir a un tribunal, se carga el tribunal, se aumenta la mura judicial, se pierde un tiempo precioso, entonces ya con esta decisión del tribunal es importante. Sin embargo, quiero aclarar que esta decisión del tribunal envía nuevamente a la Suprema. ¿Por qué lo envió? Por un tema de que se entendió que había un proceso interno en Proconsumidor, no en ningún tribunal, que había que agotar y que no se agotó. Entonces, si bien es cierto que envía de nuevo a la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia el expediente, no lo hace porque desconoce la facultad sancionadora. Lo dice muy clara, se reconoce la potestad del órgano y tiene una figura que dice que es el órgano natural para imponer una sanción administrativa en el caso de violación a la ley de protección al consumidor. Señor, y no podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma porque si no, vuelvo y lo digo, fuéramos una bonita postalita para colgarle en Walgus. Sí, pero acuérdense que también es una empresa líder que nosotros pensábamos que ustedes iban a perder. Pero de todas formas, el tribunal canceló la sentencia de la Suprema. Por el debido proceso, porque entendió que había un proceso de conciliación previo que no se cumplió. Pero el tribunal de manera clara lo dice y hay una parte en el literal C que quisiera que leyera, el literal C de la parte 10, que es la parte que toca el fondo, lo dice de manera específica, que se reconoce de manera clara y precisa la facultad del órgano para imponer este tipo de sanción. Me gustaría muchísimo que se pueda leer. En lo que yo busco esa parte, a mí me gustaría escuchar su opinión con respecto a un estudio que hizo recientemente la UAS sobre la calidad del agua que se vende al consumidor. Según ese estudio, hay muchas embotelladoras que no cumplen con los requisitos de calidad. ¿Qué piensa Pro Consumidor hacer en ese caso? Yo pienso que tengo que definir dos cosas. Lo primero es que yo no conozco el estudio, porque desde que vi el titular, lo primero que hice fue que llamé a la UAS y pedí formalmente el estudio para opinar sobre la base de un estudio cierto, ¿verdad?, de un organismo respetuoso de cómo es la UAS. Pero me dijeron que el estudio va a estar disponible en dos meses, porque hasta el momento lo que ellos tenían eran unos resultados preliminares. La información que recibí de la UAS. Yo creo que si eran resultados preliminares no debieron de publicarlo. Ahora, yo sí creo, y ha sido parte de la constancia nuestra, de que tenemos que trabajar más el tema de la calidad del agua embotellada. También desde mi dirección, tenemos años, cuando yo llegué allá, prioricé el tema del agua embotellada, porque a nivel urbano se consume agua embotellada en un 88% de la población. Eso es un dato estadístico que no me lo estoy inventando yo. Pero hay empresas distribuidoras de agua en todas las esquinas. Y hemos dicho que el agua hay que tomársela por fe, porque tú no sabes lo que tiene. Si es una leche que está descompuesta, se huele. Si es un alimento que está dañado, tú lo puedes ver, pero en el agua tú no percibes lo que estás tomando. Y por eso nosotros tenemos cientos, bueno, casi miles, pudiera decir, de muestras de agua que todos los meses tomamos y analizamos. Históricamente, y quizás sería bueno mandarle un resumen, de todas las plantas que nosotros hemos pedido, el cese de la comercialización, porque el cierre definitivo lo da el Ministerio de Salud, pero el cese parcial de esa comercialización hasta que no se corrijan los males que se presentan en esa agua embotellada. Porque es una realidad, no todas cumplen las buenas prácticas de manufactura. Las recomendaciones, por tanto, que ProConsumidor puede hacer a los consumidores que nos oyen es que no compren agua en cualquier lugar, que compren agua que tenga una etiqueta. Y no estoy hablando de las empresas grandes, hay agua que cumplen con su buena práctica de manufactura, empresa grande y empresa chiquita. Ahora, las empresas que cumplen con buena práctica de manufactura tienen un registro sanitario, que eso es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos a ver en la etiqueta, tienen un nombre, tienen una dirección, tienen una ubicación que uno la puede rastrear. Entonces, muchas veces vamos al sitio y compramos lo que sea o nos paramos en un colmado y pedimos una botellita de agua o una fundita de agua y no nos estamos dando cuenta que nos estamos enfermando. Hay muchas enfermedades que se transmite por el agua y que un agua no correcta la puede transmitir. Entonces, la exhortación es, bueno, vamos a esperar el estudio final de la UAS que nos dijeron que estaba en dos meses. Pero ProConsumidor no tiene un laboratorio para hacer sus propios estudios. Sí, pero fíjense, nosotros vamos a los laboratorios acreditados porque al ser una entidad que ya ha llegado al nivel superior de acreditación en el caso nuestro, nosotros nuestros estudios no lo hacemos en cualquier laboratorio. Tenemos en el país laboratorios acreditados. laboratorios acreditados y tenemos laboratorios que hacemos los procesos de agua con una metodología ya compartida y digamos preaprobada. Es más, cuando a una empresa le hacemos un muestreo y su producto resulta inadecuado, su agua resulta inadecuada, el segundo muestreo lo hacemos con la empresa y hay una cadena de custodia con la empresa también y hacemos lo siguiente, la empresa que es la que paga en ese segundo caso las muestras de agua, los análisis de laboratorio, el primero lo pagamos nosotros, el segundo lo tiene que pagar la empresa y lo siguiente lo tiene que pagar la empresa. Cuando la llevamos, la llevamos con una cadena de custodia y la entregamos, ella su muestra, nosotros la muestra y una tercera muestra testigo para que no de cada lote de cada lote para que no haya ningún tipo de interpretación casual, estamos hablando de que Proconsumidor es una entidad que se tecnificó y que ha seguido avanzando en ese sentido, no a calidad que exigimos a la gente pues nosotros tenemos que tener calidad. Licenciada, usted había anunciado que para el Día de las Madres iban a estar vigilantes con cuanto a las ofertas también en cuanto a los de los restaurantes también. Entonces, preliminarmente, aunque ya fue apenas el día de ayer, ¿tenemos algún resultado que exhibir en Proconsumidor con respecto a las advertencias que se hicieron? Los números no los tengo todavía porque hoy es que se van a tabular los resultados del operativo de las Madres. Ahora, nosotros estuvimos haciendo un análisis pre-Madres, durante las Madres estuvimos en la plaza comercial y ahora vamos a recibir las denuncias que puedan tener las personas sobre bienes y servicios comprados de manera inadecuada. Pero déjame decirte que previo a la celebración de las Madres nosotros tuvimos más de 30 mil empresas que fueron visitadas en todo el territorio nacional o bien visitadas o bien informadas a través de charlas colectivas que hicimos. charlas que fueron en Santo Domingo en Santiago en Santo Domingo Este en Santo Domingo Este que fuimos por asociaciones de comerciantes por asociaciones de restaurantes por asociaciones de comida rápida y a esos representantes de esas empresas le informamos cuáles eran sus deberes. En charlas y a los que no llegamos por charlas llegamos por cartas que les remitíamos y aún los que no llegamos por cartas se les mandó de manera formal a través de nuestro correo información sobre cuáles eran sus obligaciones porque bueno es la época fuera de Black Friday que ahora es el primer el primer momento de venta pero es la época que más movimiento económico hay en términos comerciales y no podíamos dejar de estar presentes en esa época los restaurantes las floristerías las tiendas de electrodomésticos las tiendas de venta de multinivel todas esas tiendas fueron visitadas doctora usted había hablado hace un momento de que había sancionado con una multa de 100 sueldos mínimo a esa empresa en caso de que quede definitivamente autorizada ¿dónde va ese fondo? ¿a su institución o para el tesoro nacional? no todas las multas del país van a la cuenta única de beneficiario el estado dominicano tiene una cuenta que es la cuenta receptora de todo lo que se colecta no solamente nosotros sino también las autoridades otras autoridades puede haber una petición de que ese fondo se pase y forme parte de nuestro presupuesto pero va a la cuenta única de beneficiario pero hay precedentes de esta haberme ah no nosotros nosotros multamos hemos seguido multando porque el tribunal constitucional no se había pronunciado y la suprema corte de justicia si había tenido fallos que ya son fallos consistentes que ya son jurisprudencia firme sobre nuestra potestad sancionadora hay muchos casos de empresas que no han pagado sus multas de hecho Propagaz pagó una multa de un caso que estaba en el constitucional que se debió de haber fallado hace quizás un mes y medio dos meses que si bien ellos planteaban que en ese caso no había potestad sancionadora y el tribunal constitucional no se pronunció sobre eso porque en ese caso yo había interpuesto los recursos fuera de plazo y el tribunal constitucional lo que se pronunció fue la inadmisibilidad sobre el plazo la inadmisibilidad de recursos por haberlo hecho fuera del plazo lo que hizo que ya la sentencia de los 100 salarios que también eran 100 salarios se hiciera firme y ellos fueron y lo pagaron es que no tienen de otra pero está bien este llegó hasta los tribunales pero tenemos entendido de que la conciliación también es un recurso que ustedes tratan de llevar la conciliación es voy a decirlo en términos llanos es el palo del proconsumidor porque lo digo así pero es para que los quienes nos escuchan entiendan es la vía más fácil de que cada persona pueda resolver su problema directo cuando tiene un bien o paga por un servicio que le salió defectuoso dañado inservible señores a veces en un día nosotros conciliamos un millón de pesos o sea la gente va con la televisión que no le sirve con la nevera que que salió defectuosa unas neveras fabulosas que entrían arriba y congelan abajo y eso se concilia ya y la gente sale o con su nevera cambiada o con el dinero devuelto y eso tiene un monto el año pasado el monto de la recuperación a través solo de conciliación fueron 209 millones de pesos señores 209 millones de pesos es mucho dinero en conciliación en conciliación claro y sumado a todos los servicios que nosotros damos cada vez que visitamos a las empresas que le decimos en buena práctica no en inspección usted tiene un plazo de tantos días para corregir tales 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 problemas que usted tiene pero consumidores definitivamente es una entidad que es necesaria en el estado dominicano y que queremos que la gente se sienta con la confianza de que puede ir allá el vendedor y el comprador los dos son bien recibidos porque para cada uno tenemos su espacio bien gracias a Nina del Castillo por estar con nosotros directora de Pro Consumidor a ustedes le invitamos a que si le gustó la entrevista la vean de nuevo esta noche en Coral o en nuestra cuenta de YouTube después del mediodía